Y el teléfono También Simplemente estamos viendo Cómo funciona el Product Showcase Y si enfoca la cara Y luego el producto Uff, lo hace pero espectacular Producto Cara Producto Rostro Producto Rostro Impecable Producto Rostro Impecable O sea, esta combinación Creo que está realmente buena Vamos a ver si la luz la podemos poner un poco más Arriba Producto Ahí está la luz Se alcanza a ver la luz ahí Lo ven Que es una Ulanzi BL120 Así que Y rostro Nuevamente Así que Nada Contento con la Con la cámara Sony ZB1F El lente Ulanzi WL3 El Ulanzi BL120 Y RGB Y el micrófono Rode Que aquí aparece El micrófono Rode Puesto en un Triple Rode Video Micro El primero El primero que apareció El antiguo Así que Nada Eso es lo que estamos haciendo Build Y A La Hora Download Am También The You Yeah